¿Qué onda amiguchos? ¿Cómo están? Yo soy Ismael y hoy hablaremos de... A todos nos gustan las fiestas El huateque El pachangón, pues Y sin importar qué tipo de fiesta Nadie llega temprano Disculpe, ¿y en fiesta el bautizo? No, estos son unos 15 años Tanto me tarden Ya no alcancé pozole Porque eso sí, a las misas nadie llega Pero después... ¡Hola, felicidades! ¡Qué bueno que vinieron! Oye, ¿a qué horas van a dar de comer? Pero si la fiesta es en dos horas Ay, sí, pero es que... Ya se hambre Y una vez que empieza, todos están ahí Tus amigos, tu familia Y solo van a quejarse Mira, la sopa está bien aguada y fría De haber sabido que me iban a sentar hasta acá atrás Me hubiera traído mis binoculares Ay, el adorno de mesa Está bien feo Oye, ¿sí viste el del ballet? Ni siquiera bailaba Ay, mamá, mira esta María Siempre trae la leche bien fría Y buenos algunos Otros nada más van a criticar ¿Ya viste? Este vestido lo traía a la fiesta pasada Oye, como que Lola viene muy tapadita, ¿no? Sí, seguro está embarazada ¿Tú crees? Y de seguro no ha de saber ni quién es el papá Oye, ¿ya viste? Bajó mucho de peso ¿Seguro se enfermó? Sí, pues con el marido que tiene Y después de la comida Vienen las palabras de aliento Quiero agradecerles a todos A mi familia Gracias por venir A mi compadre, compadre Esto no hubiera sido nada sin ti Pero si yo te cargué Cuando eras una bebé Pero si aún es bebé Por eso es bautizo Pero bueno Después de todo Al fin llega el bailón Y no importa lo que celebren Siempre Ponen las mismas canciones La vaca La vaca La vaca La vaca El venado El venado Yo no sé dónde enseñen los pasos Pero todos se lo saben Sin importar quién sea Cuando lo escuchan Parece un grito de guerra Oye, ¿y si te está gustando la fiesta? Está bien padre, ¿verdad? Todos estamos aquí ¡Ah! ¡Muches! ¡Mi canción! No hay mejor momento Para sacar tus mejores pasos Y darle brillo a la pista Desde una buena cumbia Hasta una posesión satánica O simplemente encontrando el amor Y al terminar la fiesta Bueno comadre, ya me voy Sí Ahí me manda mi tácate Ahí estuvo re bonita la fiesta, ¿verdad? Oye, ¿no habías odiado el centro de mesa? Ay, cállate Y ve por el servilletero que se me olvidó Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Sí, faltaron otras cosas Pero eso lo dejaremos para otra venta especial Por ahora, no olviden suscribirse Dar like Y todas esas cosas que son gratis Hasta la próxima Bye El guatec A ver A ver A ver A ver A ver